Buenos días. Nuevamente estamos aquí como Cámara de Comercio de Santiago y en especial nuestro comité tributario. Como ustedes están viendo en pantalla, tenemos a nuestros abogados, porque estamos precisamente en una ley muy jurídica. Ustedes están viendo ya en el tema, en la ley de delitos económicos, que es la ley 21.595 del año 23. Se publicó el 17 de agosto del año recién pasado. Una ley bastante importante que trae muchas problemáticas. Y para eso tenemos a nuestros abogados, don Franco Berzovich, don Fernando Lí y don Héctor Valdés. Ellos tres van a ser los presentadores de esta ley de delitos económicos. Sin más preámbulos, yo creo que empecemos rápidamente y le dejamos la palabra a don Franco Berzovich, como siempre. Franco, adelante por favor. Buenos días. Muy agradecido por la invitación. Y, tal como decía el presidente, yo voy a hacer primero un preámbulo ambiental. Y aquellos que saben mucho de esto, obviamente lo van a encontrar básico, pero vale la explicación para aquellos que todavía no entran en este tema. Básicamente, hace algunos años se dictó una ley muy importante, que era la ley de responsabilidad penal de las empresas. Y alguien se puede preguntar, ¿cómo una empresa puede tener responsabilidad penal? Pues bien, lo que ocurre es que se hace responsable por los delitos que cometan en general dentro de la empresa. Y los casos más típicos son lo que ocurrió con la corrupción, las corrupciones, lo que ocurrió con algunas empresas con gastos indebidos, que fueron rebajados para pagar menos impuestos, etc. Con ello, resulta que la legislación siempre contempló sanciones importantes para los delitos de sangre, llamémoslo así, homicidios, también los delitos de robos con violencia, etc. Pero en los delitos económicos, llamados también los de cuello y corbata, las sanciones podían haber sido de alguna importancia, pero había muchas formas de zafarse de esas sanciones. Y era apelando, ¿no es cierto?, a eximentes de responsabilidad o atenuantes de responsabilidad. Y al final, y ponerlo en una forma un poco práctica, las clases de ética, en vez de hacerla en la casa o en la oficina, van a tener que hacerse a contar de la vigencia de la ley en la cárcel. Ese es el extremo. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto ocurrió que cuando nace el año 2019, la ley de responsabilidad penal de las empresas, las grandes empresas en general crearon departamentos de compliance, de cumplimiento. Aquí ya vamos a ver lo que significa, pero que en la práctica se traduce en que las empresas van a ser una malla de cuáles son sus riesgos, van a ser protocolos, etc. Para que ningún funcionario, ni un director, esté ignorante de los procedimientos y con ello evitar que se cometan delitos. Para completar esa ley, se modifica y se crean los delitos, la ley de delitos económicos, que son alrededor de 200 delitos económicos. La ley no crea, salvo dos o tres excepciones, nuevos delitos. Son los mismos delitos, pero cuando tienen la connotación que la propia ley le da, pasan a tener este carácter de delito económico y, como tal, su tratamiento es distinto. Estoy tratando de pasarla... Ahí está. Y se crean categorías de delitos para poder entender bien de qué estamos hablando. En primer lugar, en cuatro categorías, mercado de valores, financiero, competencia, por ejemplo, la corrupción, información falsa, corrupción entre particulares. Segundo caso, los que regulan la actividad económica, principalmente en el ejercicio de cargo, posición dentro de la empresa o que sean en beneficio económico. Los delitos informáticos, imprudencias contra la vida y salud de las personas, que son los medios mentales, tributarios, estafa, administración de legal, ley de propiedad intelectual. Delitos de funcionarios públicos, que hayan intervenido particulares, las coimas, los cohechos, etcétera, la reaceptación y el lavado de activos. ¿Qué significa esto? Esto significa, básicamente, de que las empresas se ven expuestas a que se cometen estos delitos. Y si no hay estos protocolos, esta malla de riesgo, estos procedimientos, las penas son tremendamente severas. Penas que van a personas, que es cárcel, y días de multa en relación a las penas de cárcel, y a la empresa la sancionan con multas, le pueden comisar las utilidades o el patrimonio. Incluso la sanción puede llegar a poner término al giro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que estos delitos que se cometen en las empresas puedan estar cubiertos los directores, los ejecutivos, y en algunos casos determinado personal, la ley dice, mire, si usted hace un modelo de prevención de delito, un compliance, este modelo, y hace los procedimientos para que no ocurran estos delitos, o que ocurriendo, usted no tenga responsabilidad, haga lo que les acabo de decir, un compliance. ¿Y qué significa el compliance? Es un conjunto de prácticas y acciones que una organización realiza para garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones, alertando los riesgos que pueda incurrir la empresa o la entidad para velar por el estricto cumplimiento de la legalidad. O sea, lo que dice después, el objetivo esencial, además, es que ha realizado este proceso, este protocolo, esta alerta de riesgo y los procedimientos para que no ocurran y que de ocurrir no tengan sanciones los directores, los ejecutivos, etcétera, se hace este procedimiento que se llama el compliance. El compliance, básicamente, mira, y con esto termino, cuáles son los riesgos que tiene la empresa. Si es una empresa, por ejemplo, sanitaria, ¿qué riesgos va a haber? Esencialmente, por ejemplo, contaminación de agua. ¿Qué pasa si contaminar las aguas causa daño a la población? Es la empresa la que ha cometido ese delito y, por lo tanto, hace responsable a los directores, consejeros, etcétera. Y personal, como le decía, y algún tipo de personal. Por lo tanto, si existen protocolos para prevenir, como por ejemplo, tener cámaras de, que justamente lo estamos viendo en una sanitaria, cámaras, ¿no es cierto?, donde se extrae el agua, cámaras durante el proceso, cámaras en el tratamiento. O sea, si existe un control metódico, sistemático, organizado, de cómo evitar que se produzca esa contaminación de agua, con eso le crea una coraza a los directores, ejecutivos, etcétera, que las sanciones, cuando es considerado un delito económico, no le afecten a él ni a la empresa, a ellos ni a la empresa. Ahora, ¿qué empresas necesitan hacer, caen dentro del alcance de la ley y la necesidad de hacer compliance? En primer lugar, todas aquellas que venden más de 25.000 unidades de fomento al año, unos 800 millones, más o menos, de ventas al año. Y además, todas las organizaciones sin fines de lucro, independiente si tienen ingresos que pueden ser tributables o no tributables, es por el hecho de ser organizaciones sin fines de lucro, por lo tanto afecta o deben hacerlo, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, corporaciones, fundaciones, etcétera. En definitiva, lo que ha querido la ley es que los delitos de cuello y corbata, que son los que denuncié, más obviamente los medios ambientales, estos delitos de cuello y corbata, existan formas para prevenir que ocurran. Y con eso se beneficia no solo la empresa, se benefician sus directores, pero también se beneficia el Estado, porque el costo a la ciudadanía o el costo para el Estado de perseguir la responsabilidad es altísimo. Por lo tanto, esto es un beneficio el hacer el compliance, el hacer esta malla de riesgo y preocuparse de que hayan procedimientos para que no ocurran este tipo de delitos, beneficia no solo a las personas, beneficia a los directores ejecutivos, pero también beneficia al bolsillo del Estado. Muchas gracias. Gracias, Franco. Excelente. Hay que tener cuidado entonces con esta ley, que es súper importante, excepto en lo que tú has mencionado y detallado. Si te agradece el profesor, no te vayas, por supuesto, porque te necesitamos para las preguntas. Por supuesto, gracias. Yo agregaría algo mientras estamos poniendo la siguiente presentación de don Fernando Lee, que recientemente, el 8 de abril de este año, se publicó la ley 21.663, denominada Ley Marco de Ciberseguridad. Tengámosla presente, porque es muy interesante con respecto a lo que ha dicho Franco. Fernando, adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, como señalaba Franco, esta nueva ley de delitos económicos, por una parte, clasifica una cantidad enorme de delitos, más de 200 delitos que ya existían en nuestra legislación para darle este tratamiento más exigente, más especial, con una mayor limitación en cuanto a las posibilidades de obtener libertades condicionales, reducir la pena de alguna manera. Y también estableciendo ciertas agravantes específicas y limitándolas atenuantes, de manera que, si la acción delictiva cumple los requisitos de esta nueva ley de delitos económicos y se sujeta a este tratamiento más exigente, la idea, ¿no es cierto?, es que las sanciones sean mayores, ya sea las sanciones de privación de libertad y también las multas que pueden llegar a unos 450 millones de dólares en el caso de las empresas, 200 millones de dólares en el caso de las personas naturales y, como señalaba también Franco, el decomiso de ganancia. Entonces, hay también una idea de recuperar lo que se ha perdido. En mi caso, yo lo que... Es enormemente amplio este tema, ¿no?, porque también esta ley modifica la norma sobre responsabilidad penal de la empresa, normas que van a empezar a regir en septiembre de este año y que un poco le dan mayor posibilidad, digamos, de sancionar también a las empresas. Pero dentro de esta norma, si bien en general agrupa delitos, económicos y medioambientales, creó algunos tipos penales también. Y yo me quería referir a esos nuevos delitos que yo creo que en la vida, digamos, del asesor tributario, del contador, del auditor, pueden tener una relevancia importante que quizás no todos hoy día conozcan estas modificaciones y estos nuevos tipos penales. Entonces, en primer lugar me voy a referir, bueno, a estos delitos a los que me voy a referir están contenidos en la ley de sociedad anónima, el artículo 134 y el artículo 134 bis, que fue creado el nuevo artículo y 134 modificado. Y que están dentro de la categoría de la primera categoría, que son los que siempre son delitos económicos. O sea, no importa, no hay más requisitos que el hecho de cumplir el tipo penal. A diferencia, por ejemplo, de la segunda categoría, por ejemplo, los delitos tributarios, que requieren, ¿no es cierto?, además de la comisión del delito, ciertos requisitos adicionales, que lo voy a mencionar después, pero que de alguna forma ya Frenco se refirió en general a ello. Entonces, el primer delito que yo creo que es muy relevante para la gente que produce información para ser presentada a accionistas, bancos, acreedores de cualquier naturaleza, es este nuevo delito de dar o aprobar información falsa sobre aspectos relevantes del patrimonio y situación de la empresa. es un delito bastante amplio y que está en línea con los principios generales que informan la ley de sociedades anónimas, o sea, desde el punto de vista civil, por ejemplo, las sociedades anónimas se rigen por una idea, digamos, de que dentro de un determinado grupo económico, o sea, las controladoras, las filiales, las subsidiarias, las coligadas, que la sociedad puede tener mayor o menor participación, las transacciones deben hacerse como si no fueran relacionadas. Entonces, si de alguna manera la sociedad matriz, ¿no es cierto?, le presta dinero a una subsidiaria, llamada filial, o sea, cuando tiene más del 50%, o una coligada, o alguna que cumpla los requisitos de relación que establece la ley de sociedades anónimas, esas transacciones deben hacerse a precios de mercado, por lo tanto, los préstamos teóricamente debieran sujetarse a tasas de interés, ¿no es cierto?, de mercado, los servicios deben realizarse a precios de mercado, que es una norma que también se recoge en materia tributaria. pero ese es el principio básico que informa las transacciones entre partes relacionadas a la ley de sociedades anónimas. Entonces, dentro de este marco en que el objeto es un poco evitar, ¿no es cierto?, que esta información que sale al mercado sea manejada, sea manipulada de alguna manera por determinadas personas. Y en este caso, los sujetos del delito son principalmente los directores, o sea, los directores es el miembro, es la administración de la sociedad anónima, pero en este caso, los directores son los directores individualmente considerados, no el, no el, el, en términos del directorio propiamente tal, sino que los directores personas naturales, los gerentes, administradores, o ejecutivos principales de una sociedad anónima. Entonces, estas personas que de alguna forma les puede, pueden participar en la confección del balance y hoy día se agrega también la memoria u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la administración, generalmente informes que se les da a los bancos o cuando uno emite deuda a través de bonos, informe a los, a los representantes de tonedores de bonos, a los mismos bonistas, que está exigido por la reglamentación aplicable, o sea, en muchos casos por la Comisión de Mercado Financiero o por la propia ley de sociedad anónima cuando se trata de sociedad anónima cerrada. Estas personas que dieren o aprobaren dar información falsa sobre hechos relevantes para conocer el patrimonio, serán obsesionados con una pena de presidio o reclusión menor de su grado medio a máximo, o sea, estamos hablando de 541 días a 5 años. Entonces, es un, es un, es un, es un tema importante. Ahora, esto en armonía con las obligaciones que tiene el directorio, conforme a esta ley de sociedad anónima de que deben presentar a la Junta Ordinaria Accionista año a año una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad del último ejercicio, el balance general, el estado de ganancia y pérdida y y los informes de los auditores externos e inspectores de cuentas en su caso. Entonces, toda esta información a la que está obligada por ley el directorio entregar a los accionistas son aquellos documentos, ¿no es cierto? Que en el caso de que no sean correctos, sino que califiquen como falsos, ¿no? Son objetos de este delito. La misma ley señala que todos estos documentos deberán reflejar con claridad la situación patrimonial de la sociedad, el ejercicio, los beneficios o pérdidas sufrían en el negocio. Y además, la holding, ¿no es cierto? Debe informar, informar la ley de sociedad anónima de la situación de sus filiales o coligada. O sea, desde que tenga más del 10% hacia arriba, tiene que informar la holding, a los accionistas de la holding, ¿no es cierto? De la situación particular de cada una de estas empresas subsidarias, incluyendo los balances y memorias de los negocios. Y esto debe reflejarse en el balance de la holding en forma consolidada. O sea, aquí no existe la posibilidad de presentar un balance individual sobre la holding porque no va a reflejar correctamente la situación de la empresa. Y adicionalmente esta información viene con notas y estas notas explicativas forman parte digamos de la información relevante que se debe entregar a los accionistas y al mercado y estas notas son bastante relevantes porque un poco explican el balance y la situación de la empresa. Ahora, aquí viene una cosa un poco más preocupante para algunos que el artículo el inciso segundo de ese artículo dice que con esa misma pena serán sancionados quienes lleven la contabilidad de la sociedad. O sea, esto no solo afecta al director que aprueba dar información falsa sino que aquellos que producen la contabilidad aquellos que llevan la contabilidad de la empresa lo que claro es un concepto bastante amplio puede ser el gerente de finanzas o puede ser el contador propiamente tal el asesor tributario que revisa el contenido de esta información financiera y agrega por supuesto a los peritos auditores externos inspectores de cuenta ajeno a la sociedad que colaboren en esta formación de esta información que no es veraz entonces ahora el tipo menal se amplió tremendamente de manera que de alguna forma las decisiones que antes se llevaban quizás por algunos ejecutivos en áreas particulares de la empresa hoy día quizás deban subir y ser resueltas en el directorio con el cuidado que los directores deben tener respecto a la forma llevar a cabo ciertos negocios entonces en ese sentido creo yo que hay un mayor peso una mayor exigencia de elevar temas que antes no subían al directorio para que hoy día se traten en el directorio y se presenten correctamente a la junta accionista para que la junta accionista se pronuncie tenga conocimiento y lo apruebe o lo rechace claro estos son conceptos que todavía no están definidos por la jurisprudencia porque quienes lleguen la contabilidad de la sociedad es un concepto que no está muy claro digamos pero seguramente con el tiempo los tribunales penales van a ir avanzando en ir delimitando estos conceptos esto según algunos debiera también aplicar a las sociedades por acciones yo creo que es discutible porque las normas de las sociedades anónimas en general son supletorias de las normas de las sociedades por acciones pero claramente los que tengan una SPA yo me preocuparía también de intentar cumplir con estas normas para no caer en este tipo penal específico ese es el primer nuevo delito que yo creo que afecta mucho a la profesión de contadores auditores abogados asesores tributarios etc el segundo tipo penal que me interesaría compartir con ustedes es el llamado abuso de la posición mayoritaria o controladora que está contenida en el 134 bis y lo que ocurre actualmente o sea antes de la dictación de este delito es que había muchas normas en la ley de sociedad anónima en casos en que existían transacciones entre partes relacionadas en que si bien estas podían ir en desmedro de los accionistas minoritarios una vez aprobadas esas transacciones por la junta por dos tercios de mayoría se consideran digamos que era suficiente para imponer al minoritario ese acuerdo que podría beneficiar al mayoritario o a su relacionado por otra parte también está este conflicto entre ser director y tener y que la sociedad en la que uno es director realice transacciones con relacionados parientes o empresas del propio director en perjuicio a la sociedad entonces tenemos por una parte que este abuso de la posición puede ser un abuso del director o del directorio en general respecto de accionistas minoritarios o respecto de terceros y también puede ser un abuso del accionista mayoritario que nombra el directorio o que aprueba en la junta acuerdos que resultaran abusivos en perjuicio de terceros entonces el artículo 134 es sumamente amplio es sumamente amplio porque establece que los que prevaliéndose su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima o sea los directores propiamente tal que se supone que deben mirar el interés de la sociedad pero que son puestos ahí por mayoría de los accionistas o los accionistas cuando toman acuerdos en juntas accionistas adopten un acuerdo abusivo o sea adopten un acuerdo que perjudica y merma patrimonialmente a terceros principalmente los accionistas minoritarios ahora este concepto de acuerdo abusivo no está definido tampoco entonces vamos a tener que digamos avanzar sobre ese tema y luego dice que para beneficiar económicamente a otro en perjuicio de los demás socios y sin que el acuerdo reporte un beneficio a la sociedad esa última parte es bastante discutida hoy día por por lo que se refieren al tema los penalistas porque porque en resumen esta norma no exige que este acto abusivo perjudique a la sociedad no es un requisito de perjuicio a la sociedad sino que el requisito es que no beneficie a la sociedad entonces una actividad que puede ser neutra del punto de vista de la sociedad pero que cumple con los demás requisitos puede considerarse que estaríamos dentro de un tipo penal lo que me parece que es un concepto demasiado amplio diría yo para tener presente en este en este en este tema entonces yo supongo por ejemplo típico caso la sociedad le presta a a directores o a accionistas dinero sin interés por ejemplo ese acuerdo es una transacción entre partes relacionadas y como los directores de repente pueden tomar este acuerdo por mayoría aprueban esta transacción entre partes relacionadas y la misma sociedad también aprueba esta transacción claro antes quizás no había ninguna posibilidad de atacar ese tipo de acción sin embargo hoy día quizás cae dentro de este delito lo mismo prestación de servicios de sociedades que son relacionadas de los accionistas o los directores a precios que no cumplen el requisito general de mercado quizás no solo generen una acción de indemnización civil sino que también una eventual sanción penal en mi opinión estos conceptos de acuerdo abusivo no definido y que el acuerdo no reporte un beneficio a la sociedad hacen que el tipo penal sea tremendamente amplio entonces espero que la jurisprudencia vaya delimitando el alcance de esta norma que por supuesto tiene por objeto evitar abusos contra los demás socios de la sociedad y esto como les digo esto es respecto de la posición mayoritaria en el directorio y a los controladores o sea a los accionistas mayoritarios que indujeron el acuerdo abusivo del directorio o concurrieron a su ejecución en la junta de accionistas para aprobar acuerdos que perjudiquen a los a los demás en este caso la ley le llama socios pero en el fondo accionistas de la de la sociedad anónima por lo tanto pareciera ser una una cuestión de la que también podría ser responsable no es cierto la las personas jurídicas al igual que el tipo anterior y de ahí la necesidad digamos de que se tomen medidas para disminuir la responsabilidad de las personas jurídicas que son las que realmente tienen el patrimonio sobre el cual puede concurrir que puede concurrir el 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 afectado para hacerse pago o para indemnizarse de este de este perjuicio ocasionado con el con el delito entonces como decía el acuerdo de usido no está definido se irá delineando con la jurisprudencia si este acuerdo reporta un beneficio de la sociedad claro también en una conducta neutra tampoco lo beneficia las transacciones entre partes relacionadas aprobación de la junta por mayoría tampoco hoy día quedaría liberada de una total responsabilidad por un eventual delito cuando se cumplan los demás requisitos y por otro lado esto podría también ser usado por el minoritario no es cierto que podría tratar de alegar de que si hacen esto si hacen lo otro si esto no beneficia la empresa para tratar de que el minoritario que no tiene las mayorías necesarias digamos trate de señalar que podría utilizar esta acción penal contra la entidad o contra los directores de la empresa entonces es una como que todavía no está claro pero como que desbarajusta un poco las normas de mayoría porque claro la acción de indemnización civil esa siempre va a estar para prioritario pero que de ahí a que esto pueda constituir eventualmente un delito yo creo que habrá que analizarlo con mucho cuidado y además que los jueces penales no sé si van a poder entender por ejemplo decisiones de la empresa que en el corto plazo no producen un beneficio para ella pero que producen un beneficio en el largo plazo por ejemplo situaciones como esa van a ser objeto de discusión y el mismo directorio va a tener que tratar de fundar lo más posible las decisiones que no impliquen un beneficio inmediato para la sociedad pero que están de acuerdo a los planes de la empresa y esta norma tiene un agravante calificada cuando el condenado participó activamente usando de su jerarquía ¿no es cierto? para obtener la comisión del delito ¿no? Entonces esta segunda norma me encuentro que debe ser madurada y debe ser estudiada con harto detalle porque como les digo por una parte claro sanciona situaciones que son de abuso pero por otro lado permite que el minoritario trate de afectar las decisiones que se toman conforme a la ley social por mayoría de los accionistas bueno finalmente lo que se refiere a delitos tributarios los delitos tributarios no cambiar son exactamente los mismos no hay ninguna modificación respecto de ello estos pasaron a ser delitos de la segunda categoría o sea no son aquellos que siempre son entran en esta ley especial más exigente sino que sólo van a entrar en esta ley cuando el hecho fuere perpetrado ejercido en virtud de un cargo función oposición en la empresa o cuando el delito se perpetre en beneficio económico para una empresa que puede ser la empresa en la que trabaja o puede ser otra empresa digamos el ejecutivo entonces una u otra permitirían que este delito tributario general pase a calificar como un delito económico esta normativa que impone más responsabilidad no aplica a la micro ni a la pequeña empresa en los términos de una ley que define estos conceptos entonces estas micro y pequeñas empresas van a pasar nunca a esta especial calificación de delitos tributarios porque efectivamente el trabajo que hay que hacer digamos para el cuidado que hay que tener un cuidado especialmente que va a requerir esfuerzos importantes por parte de la administración recursos por parte de la administración para tratar de evitar caer en estos delitos entonces nuevamente el delito tributario por ejemplo alguna figura que podríamos llamar de planificación tributaria excesivamente agresiva podría caer dentro de un delito tributario por lo que hace conveniente que las reorganizaciones que todas las estos estos cambios societarios se eleven ¿no cierto? se eleve la decisión nuevamente al directorio de la sociedad porque de otra forma la sociedad puede llegar a ser también penalmente responsable cuando se cuando se cumplan estos requisitos que hemos señalado así que eso es lo que quería señalar sobre el tema de delito específico de la nueva ley muchas gracias adelante Fernando su presentación nos quedan muchas inquietudes por esto parece que nos entraba nuestro actuar nos entraba la forma en que tenemos que seguir funcionando hacia adelante pero ya lo vamos a ver como dices tú con respecto a la jurisprudencia porque es una ley que requiere su aplicación en el tiempo que ahí es donde nos va cierta certeza o modificaciones que puedan venir obviamente a la ley para precisar muchos conceptos que están obviamente muy vagos o muy light digamos mirados a ese punto de vista ¿cierto? Exactamente Muchas gracias Fernando y seguiremos ahora con Héctor Héctor Valdés Héctor por favor Buen día un saludo a toda la concurrencia así que por honor al tiempo vamos a colocar de inmediato la presentación creo que está se logra ver correcto ¿no? Perfecto Héctor adelante bien la parte que yo quiero traerles a presentación digamos comentar con usted es sobre la parte orgánica o la parte de implementación de un modelo dentro de una empresa determinada ¿ya? Es como una empresa recoge lo que ha traído desde el año 2009 la ley de responsabilidad penal y como un poco se compara con las modificaciones que trae la ley de delitos económicos frente al modelo de cumplimiento más o menos un paralelo en lo que traía la ley de responsabilidad penal las personas jurídicas con el modelo de cumplimiento y lo que plantea esta ley de delitos económicos ¿ya? He separado la presentación yo diría en unas tres partes las bases generales de cumplimiento que traíamos en la ley de responsabilidad penal las modificaciones como le había señalado de esta nueva ley de delitos económicos y algunos elementos de buenas prácticas que yo creo que es interesante revisar lo que han hecho ya las sociedades anónimas principalmente respecto de todos estos años donde han tenido que implementar modelos y que de algún modo nos vamos a dar cuenta que esta ley de delitos económicos recoge bases esenciales del modelo de prevención de delitos que ya traía o ya traían implementado muchas compañías a raíz de la ley 20.393 esta parte de la lámina yo quiero más o menos graficar cuando hablamos de una empresa siempre nos vamos a situar en personas jurídicas esa es la idea porque esa es la persona que estamos tratando acá en esta ley empresa persona jurídica fíjense ustedes que todos los los círculos que están básicamente en color más oscuro son todos aquellos grupos de interés que son ajenos a la empresa o personas jurídicas pueden haber más pero por qué es importante designarlos porque con estos grupos de interés con los cuales la empresa se va a estar relacionando y con los cuales puede estar digamos en implicancia de riesgo de un eventual delito y en color verdoso tenemos a los grupos de interés interno principalmente colaboradores accionistas directivos como estos interactúan dentro de este modelo eso es lo que vamos a ir viendo porque es importante hacer esta segmentación digamos porque si colocamos un ejemplo en cuanto al grupo de interés externo es muy importante ver cómo una empresa se relaciona con sus proveedores voy a relacionarme vía contratación directa voy a relacionarme mediante un un comité de compra voy a relacionarme mediante una mesa de compra establecida voy a hacer seguimiento a los recursos que van hacia los proveedores qué tipo de proveedor es es un prestador de servicios es un asesor es un proveedor de bienes todas esas cosas son relevantes en identificar los grupos de interés porque ahí es donde van a estar aquellos eventuales riesgos ¿ya? es una empresa que se relaciona con organismos públicos debo interactuar con municipalidades debo interactuar con organismos reguladores ¿quién va a ser el ente que va a interactuar con ellos va a ser una persona ¿van a ser más? son preguntas ¿no? parte de lo que tiene que resolver un modelo dicho esto quiero traer a colación lo que señalaba o lo que contiene cierto la que contenía la ley 20.393 respecto de el modelo de cumplimiento y fíjense que esta ley lo que contempla es una responsabilidad por defecto en la administración es decir si la administración no ha tomado las providencias antes de haber cometido un determinado de haberse detectado un determinado delito la verdad que eso es lo que lo que se está allí sancionando ¿no? piensa lo siguiente ¿qué es lo que contempla el artículo inciso tercero el artículo tercero de esta ley que se considera que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido con anterioridad a la comisión de un delito principalmente cuando la persona cierto jurídica ha adoptado implementado modelos de organización administración y supervisión ¿ya? ¿cuáles son los elementos centrales? los deberes de supervisión y dirección se han cumplido básicamente se entiende cuando ha existido con anterioridad un modelo todavía no se refiere a qué es lo que debe establecer un modelo solamente lo señala ¿no? es un hecho preventivo ¿ya? es una actividad preventiva lo que la ley cierto toma para considerar cierto una responsabilidad o no ¿ya? el inciso cuarto principalmente el inciso el inciso primero de esta misma ley establece qué es lo que debe contener un modelo es decir qué cosas o qué componentes debe tener un modelo a lo menos para que sea cierto activo ¿ya? y lo primero que establece la ley que ya es del año 2009 era que había que designar un encargado de prevención es lo que generalmente en las compañías se conoce como el oficial de cumplimiento ¿ya? segundo hay que dotarlo de medios y facultades no puede ser una persona que no tenga poder para fiscalizar para investigar para llegar a las distintas áreas del negocio y tercero dice que hay que establecer un sistema bueno ¿qué podemos entender por sistema? uno puede entender cierto que es un conjunto de elementos que de alguna forma interactuado puede perseguir un fin o objeto común ¿ya? vamos a entrar en breve en breve ¿no? y cuarto que este modelo tenga una supervisión y certificación pero la certificación es facultativa ¿no? mientras más cumplo con elementos más robusto soy por lo tanto si puedo lograr certificar aún así que siendo facultativo si puedo certificar mi modelo ya vamos a ver quiénes son los entes esto le da mayor robustez cuando hablamos de definición y medios de descargado del oficial de cumplimiento la ley contemplaba que debo dotarlo de recursos materiales y medios ¿ya? es decir tiene que tener un presupuesto tiene que tener gente a cargo tiene que tener una funcionalidad y naturalmente debo dotarlo de las facultades y materiales para que pueda revisar y acceder a toda la organización sin discriminación independientemente del cargo ¿ya? aquí hay una excepción en la ley anterior porque decía que para empresas que tuvieran ingresos anuales menor a 100.000 UF al año la verdad que el encargado podría ser el mismo llamémoslo así dueño o ejecutivo principal ¿ya? entendamos cierto que estamos en un modelo básicamente que contempla bastos elementos tendré que evaluarlo de acuerdo al tamaño la complejidad de los negocios y el ambiente donde se envuelve la compañía si todos estos elementos son susceptibles de incorporar ¿ya? naturalmente que una empresa que tiene 10 colaboradores designar un encargado de cumplimiento probablemente no sea factible ¿ya? sean labores que tiene que tomar el dueño ¿cierto? o el ejecutivo principal ¿ya? el sistema y esto es lo más la dinámica del proceso tiene que ser capaz de identificar los procesos o actividades que son susceptibles de estar en riesgo y generar eventuales y donde se puedan generar eventuales delitos yo les señalaba anteriormente el proceso de compra lo voy a hacer por un comité ¿dónde van a ir los recursos a parar presupuesto anual? las organizaciones generalmente ocupan o utilizan el mecanismo de establecer presupuestos en su origen cada año por lo tanto el seguimiento de las cifras necesariamente es un elemento primordial si yo a un consultor le pago en exceso cinco veces lo que de alguna forma está está o lo que la costumbre o que la dinámica de mercado establece la verdad que uno hay que pensar ¿cierto? ¿por qué es tan excesivo? ¿dónde van a entrar esos recursos? ¿soy una empresa regulada que interactúo con organismos? cosas que son antecedentes ¿cierto? y son elementos de riesgo en la parte compra colocar un caso protocolos reglas procedimientos identificar lo que yo les señalaba que el seguimiento de los recursos y tercer cuarto punto es que establezca sanciones ¿ya? eso es fundamental es un sistema que debe establecer sanciones administrativas y también poner en conocimiento de los organismos públicos las actividades ¿cierto? o los actos que fueron o que se entiende que podrían ser susceptibles o catalogados como delito ¿no? aquí en cuanto a la supervisión y certificación del sistema lo que trae esta ley ¿cierto? ya del año 2009 es que se establezcan métodos para la aplicación y supervisión ¿ya? y que eventualmente pueda existir una certificación digo eventualmente porque la ley no lo obliga ¿ya? pero quienes pueden certificarse para ser empresas que que certificaban el cumplimiento del modelo de prevención de delitos principalmente las empresas de auditoría externa y las clasificadoras de riesgo eran los dos principales entes que estaban emitiendo certificados y otros entes que pudieran estar registrados en la CMF ¿no? la antigua superintendencia de valores y seguro y hay una norma de carácter general que regula toda la inscripción y la certificación de las empresas que están participando de este negocio aquí hay un antecedente y a propósito de los delitos como tal que la antigua ley señalaba que las personas que o la ley la de responsabilidad penal que las personas que participaban del proceso de certificación adquirían la calidad de funcionario público por lo tanto si ya se veían involucradas en una actividad delictiva tanto la prescripción como las penas son distintas a un privado ¿no? y esto está básicamente en el 260 del código penal bien ¿qué fue lo que cambió? ¿qué fue lo que incorporó esta esta ley cierto delito económico a la parte del cumplimiento o la parte orgánica o funcional del cumplimiento fíjense lo siguiente y eso ya lo había recalcado Franco y Fernando dice que una persona jurídica será plenamente responsable por los delitos que son cerca de 200 ¿no? que están señalados en el artículo 1 las categorías perpetrado en el marco de su actividad por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo función o posición en ella o le preste servicio gestionando asuntos suyos ante terceros como mandatario ¿no? fíjense que la antigua la ley 20.393 en esta parte señalaba las funciones señalaba directamente que las personas que estaban básicamente el administrador gerente los representantes legales acá no hace una nomenclatura respecto del cargo de la persona involucrada ¿ya? ese es un cambio relevante creo yo dice siempre que la perpetración del hecho sea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado y modelo adecuado tiene que entenderse cierto como un modelo apto acorde o ajustado cierto a las necesidades de la empresa por eso yo les colocaba el ejemplo es distinto ver una empresa que tiene una robustez como una empresa que tiene mucho menos colaboradores no podré implementar todos los elementos de este sistema como lo está planteado pero tendré que tomar bajo un modelo adecuado todas las normas todos los digamos las formas de prevención que establece este este nuevo artículo cuarto básicamente las variaciones no han sido tantas digamos pero si le da otra nomenclatura a los elementos lo principal es que se identifiquen las actividades o procesos que están en riesgo de producir o generar eventuales delitos aquí lo que no lo que se busca no son los delitos lo que se busca son las actividades que pueden poner en riesgo y es allí donde tienen que ejecutarse los controles establecimiento de protocolos y procedimientos eso sigue manteniendo se sigue manteniendo la figura del sujeto responsable el oficial de cumplimiento que conocíamos en la antigua norma y que existan previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes ¿ya? y nosotros veíamos que en la antigua en la norma que venía ¿cierto? el artículo cuarto establecía la facultad de poder certificarse ¿ya? por terceros independientes acá establece que deben haber evaluaciones periódicas también por terceros independientes y en esta parte de los independientes hay que evaluar bien quiénes son los terceros independientes digamos ¿serán los mismos que me auditan? ¿podrán ser los mismos que me prestan servicios de una u otra naturaleza los que me hagan las evaluaciones? es parte de la discusión en cuanto a los protocolos de procedimiento para prevenir y detectar los delitos deben existir canales seguros de denuncia esto lo vemos comúnmente en las empresas en la famosa intranet existen canales internos ¿cierto? para que los colaboradores denuncien también uno lo puede ver en la web de las empresas uno puede revisar ¿cierto? muchas empresas tienen canales también terceros ajenos a ellos para que efectúen las denuncias naturalmente esto tiene que ir aparejado con sanciones se elimina la excepción que existía ¿cierto? que con ingresos menores a 100.000 UF podría ser el propietario el oficial de cumplimiento o el encargado del modelo de prevención ¿ya? debe ser debe adaptarse esa modalidad ¿cierto? al sistema veremos en la parte práctica cómo se va a implementar pero se elimina esa excepción asignación de uno o más sujetos responsables eso ya lo habíamos comentado sigue existiendo debe haber un tercero se elimina la excepción de que sea el dueño ¿cómo va a funcionar eso en las empresas que son más pequeñas y que cumplen con las condiciones para que les afecte la norma? es parte de lo que hay que analizar tiene que tener facultad de dirección y supervisión esto es sumamente relevante porque tiene que estar dotado ¿cierto? de una de una jerarquía a lo mejor no en los granigramos pero dentro de la función para que pueda acceder a todas las áreas de la compañía rendir cuentas y se le deben proveer los medios también materiales e inmateriales materiales presupuesto gente que se dio a una oficina para que funcione y las facultades para que pueda circular con la solicitud de información que se requiera fíjense ustedes que lo que hemos visto hasta ahora son cosas que resultan tal vez bastante lógica desde el punto de vista de una estructura para prevenir riesgo o prevenir en este caso la eventual ocurrencia de delito lo único lo que hace la ley es básicamente ordenarlo darle una estructura para que las compañías puedan esto tenerlo de una manera formal fíjense lo siguiente cuando uno analiza qué es lo que las compañías están haciendo y lo que han ido publicando en sus mismos estados financieros en sus mismos manuales de prevención de delitos y los manuales de ética o de conducta uno puede darse cuenta de lo siguiente hay tres etapas que son fundamentales en un modelo de cumplimiento la prevención la detección y la acción ¿ya? eso es lo que de alguna forma se ha entendido y lo que se ha rescatado cierto de todo lo que esta ley o esta norma señala y lo que se ha venido lo que ha venido operando ¿cómo prevengo? naturalmente tengo o o o muchas empresas lo hacen establecen un manual de prevención ¿qué es lo que es un manual de prevención? básicamente establecer allí todo el análisis del riesgo los delitos los cuales podría estar enfrentándose la organización y cuáles van a ser los encargados y los responsables y las áreas que van a estar involucradas ¿ya? el reglamento interno también ayuda ¿ya? las cláusulas contractuales esto lo vemos nosotros a menudo tanto con proveedores como con trabajadores donde un contrato de trabajo generalmente adopta normas que están en la en la ley de responsabilidad penal ¿ya? análisis a tercero análisis de proveedores ¿ya? capacitaciones capacitaciones vean ustedes que las empresas comúnmente cada vez que llega un proveedor dependiendo la rigurosidad hay un análisis bastante exhaustivo de los socios la empresa propiamente tal y básicamente de ahí se decide o no si se contrata ¿ya? la detección va a funcionar en la medida que existan canales de denuncia tiene que hacer un análisis de información control interno auditoría interna fíjense que una de las cosas fundamentales que las compañías utilizan para ver el seguimiento del recurso es todo el sistema presupuestario cada área de la compañía comienza a funcionar o funciona dentro de un ejercicio con su nivel de presupuesto asignado luego será 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 parte del control de gestión de la compañía que verifique que todas las cifras que se solicitaron dentro de un ejercicio van a ir a parar donde dijeron que iban a ir a parar y segundo que el control presupuestario también haga análisis de cuantías ¿ya? todos esos instrumentos toda esa mecánica está a disposición de las compañías para que vayan tomando mayor robustez en cuanto a establecer los controles y la acción tiene que ver básicamente con la con el manejo de las denuncias generar la investigación respectiva y obviamente reportar cuando sea necesario al organismo externo competente ya sea fiscalía policía investigaciones dependiendo de la naturaleza ¿no? y las acciones correctivas es básicamente un círculo virtuoso en el sentido de que naturalmente que el manual o el sistema de prevención incorporado en este manual deba estar comúnmente en adaptación capturando nuevos riesgos y corrigiendo ciertos aquellas desviaciones del sistema que por tal pudieron haber ocurrido ciertos hechos esto básicamente lo que les quiero mostrar acá es un diagrama un bosquejo un ejemplo de cómo funciona básicamente un sistema o un modelo de prevención de delitos muy 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 digamos gráfico y cuáles son los intervinientes digamos voy a basarme básicamente en una empresa que tiene una administración que es en calidad de una sociedad anónima y que tiene una robustez que nos permite ver o ejemplificar dónde está cada uno de los elementos ¿ya? yo les comentaba que va a depender del tamaño de la complejidad de las operaciones y de la industria y otros elementos donde se muevan una determinada organización para ver si su sistema o su modelo de prevención adopta una una elevada robustez o bien es algo mucho más sencillo porque así lo requiere fíjense lo siguiente en una empresa sociedad anónima nos vamos a encontrar básicamente con un directorio ¿ya? que es el órgano administrativo principal ¿ya? después viene el gerente general que comúnmente está a cargo de la operación ¿ya? el encargado de operar el negocio a veces nos encontramos arriba con un presidente pero tiene una labor más política ¿ya? más de representatividad pero el que opera el negocio es el gerente general y para nada más colocarle una nomenclatura existen por ejemplo direcciones o gerencia o jefaturas de departamento dependiendo de cómo se organiza una determinada empresa ¿no? y luego tenemos los colaboradores ¿qué hacen las empresas o cómo ejecutan este este sistema o este modelo de control de prevención digamos cuando nosotros hablábamos del encargado es lo que se denomina el famoso oficial de cumplimiento este es una persona que conoce la empresa probablemente o los procesos más que cualquiera no es cualquier persona no es a alguien que solamente debo asignarle un rol de confianza es una persona que conoce los procesos tiene experiencia ¿quién lo designa? el directorio porque tiene que tener independencia en la administración nosotros hablábamos en el cuando repasábamos los esquemas que deben ser independientes ¿ya? por lo tanto lo proponen ciertos comités y aquí me falta un órgano el comité de directores generalmente son ciertos comités que funcionan en el organismo del interior de la empresa que cumplen funciones específicas comités de auditoría comités de riesgo para evaluar funciones globales puntuales en una compañía pero ¿quién lo nombra? el directorio generalmente a proposición ¿de qué? de los comités que tienen en cumplimiento las labores de control pero no nombra el directorio dependencia jerárquica ahora si no tengo directorio ¿quién será? el dueño a los comités directores si el que existe tiene una dependencia funcional porque les debe informar todo lo que él va ejecutando este oficial de cumplimiento el encargado de cumplimiento generalmente en las áreas de una empresa más robusta tiene sujetos responsables ¿ya? es muy difícil que domine todo por mucho que tenga también mucho conocimiento de la organización pero temas específicos por ejemplo la dirección de cómo por colocar un caso ¿ya? por lo tanto acá hay sujetos responsables de analizar la mecánica y la funcionalidad de cada departamento este ¿a quién le reporta? le reporta a su oficial ¿a quién le reporta al oficial? al directorio la ley señalaba que este podía ser nombrado esta persona oficial de cumplimiento por hasta tres años renovable ¿ya? él le reporta al directorio y también le reporta a los comités directores para que estén informados los comités de directores comúnmente también reportan al directorio esa es una mecánica de fluidez de la información para que tanto el directorio los comités y también el gerente general conozca de la operatoria y la mecánica en cual funciona el modelo de prevención y las acciones y los eventuales delitos detectados el oficial de cumplimiento es el que realiza las auditorías el que inicia las investigaciones ¿ya? el que diseña las capacitaciones por ejemplo para poder evangelizar a los colaboradores y prevenir delitos ¿ya? es una persona relevante dentro del sistema ¿ya? y los sujetos como yo le decía los sujetos responsables son los que están designados inmiscuidos en cada área ¿para qué? para detectar para naturalmente avisar y poder ejecutar también acciones de prevención eso es básicamente lo que yo les quería comentar un poco trayendo a colación lo que establecen las normas y poder también llevarlo un poco a la práctica de cómo esto tiene alguna funcionalidad y poder adaptarlo al tamaño a la complejidad de cada uno de las empresas de los negocios digamos no todo un sistema robusto va a ser implementado en una empresa que no lo amerita porque probablemente como estamos siempre hablando de que son las personas son las personas las que están en riesgo de cometer un determinado delito naturalmente que si tengo una empresa de 5.000 colaboradores es muy distinto a tener una empresa con 10 por lo tanto muchas de aquellas labores van a estar concentradas en el dueño ¿ya? pero si hay una variada variado contenido ¿cierto? en el mercado que uno puede tomar como práctica para poder adaptarlo un modelo particular eso excelente Héctor ¿ya? inquietudes entonces tenemos con respecto a esta ley sobre delitos económicos ¿ya? estaba viendo si en el chat tenemos preguntas pero no veo que tengamos no veo que tengamos preguntas ¿me escuchan? escuchan algo me pasó que me salió el sistema parece don Adolfo yo lo escucho y lo veo perfecto no sé si para terminar tanto Franco como Fernando y Héctor tendrán alguna conclusión con respecto a cómo manejar este tipo de cosas digamos ¿ya? yo saco algo digamos desde el punto de vista que no podemos copiar esto ¿ya? no podemos hacer un copy de otras situaciones de cumplimiento yo creo que cada empresa en particular tiene que tener su propio sistema ¿cierto? su propia metodología digamos ¿ya? para ir cumpliendo con esta ley delitos económicos digamos ¿ya? Franco Fernando hay yo tengo un comentario perfecto por favor adelante estoy al aire ¿sí? no es solo reiterar algo que yo no sé si alguien lo dijo pero esta ley empieza a regir este año en agosto septiembre y por lo tanto hay que tener presente que ahí todos los hechos que ocurran a contar de esa fecha están expuestos a la ley de delitos económicos los hechos lo que han hecho hasta ahora no en general no está afectado por la ley de delitos económicos porque tiene un plazo de vigencia yo creo que eso debe quedar claro y esto afecta alguien preguntó ahí bien las preguntas esto afecta a las como dijimos al principio a las empresas que venden más de 25.000 unidades de fomento al año que son como 800 millones de pesos y a las entidades sin fines de lucro todas sin excepción eso eso es presidente hay una hay una si se oye hay una pregunta que señala que si la ley obliga a tener un modelo la verdad que el modelo es para eximir la responsabilidad digamos si la empresa entiende que su actuar y su control está lejos de poder estar inmiscuida en un en un riesgo naturalmente que evaluará si el modelo es punto de vista costo-beneficio si es acorde o no poder mantenerlo con la dinámica que ella señala digamos pero en cuanto es es un antecedente para eximir la responsabilidad digamos pero la responsabilidad existe cuando existe el delito si entiende que está todo bajo control y los recursos financieros no no están destinados no están volgados como para establecer un sistema probablemente haya que evaluarlo después viene el rol del auditor independiente esa es una discusión que seguramente va a estar dentro de la mesa porque las actuales certificadoras con la ley de responsabilidad penal generalmente o son las compañías certificadoras de riesgo o bien las auditorias externas ahora con la nueva análisis o sea con la nueva redacción del artículo dice que deben ser terceros independientes ahora el concepto independiente yo entiendo cierto es que no debía tener una vinculación de una prestación de servicio adicional no sé qué opina el panel yo diría que las empresas auditorias estarían involucradas dentro del cumplimiento cuando están haciendo las auditorías propiamente tal por lo tanto no podrían prestar otros servicios distintos a esas auditorías sino caen obviamente en un problema de independencia no me cae la menor duda mirado desde ese punto de vista o sea una empresa auditoria podría participar en este problema de la ley que estamos comentando cuando no audita a la empresa correspondiente ahí estaría plenamente justificado pero si la está auditando yo creo que pierde su independencia absolutamente yo pensaba que era al contrario si es la auditora va a tener incluso más cuidado que no se produzca esto porque no solo responden los directores sino responden ellas también exactamente por eso por eso que la independencia estaría complicada absolutamente sí yo creo que sí pero mira lo que son las miradas yo encuentro que va a tener que ser más cuidadosa es que eres auditor o eres certificador porque como auditor podría estar complicado dentro precisamente del cumplimiento te puedes ver expuesto a una sanción penal obviamente porque en función cuando hablamos de la falsedad los antecedentes etcétera cierto y que eso va a estar en la memoria va a estar en los distintos lugares de exposición pero refrendado y auditado por la empresa correspondiente digamos y si hizo alguna certificación que está falsa digamos puede tener muchas complejidades ¿ya? por eso yo diría que no no debería ser cierto en las dos solamente una para cumplir obviamente con esta ley digamos ¿ya? se complicaba en el comienzo digamos como yo decía en algún momento el actuar que tenemos que tener hacia adelante se nos empieza a complicar no solamente quienes participamos como asesores sino que todos los que están en el ámbito en función de la empresa como bien decía Héctor no solamente están la gente interna sino que también están los externos los proveedores con que me relaciono etcétera ¿ya? así que esto tiene una amplitud suficientemente importante como a preocuparse del tema preocuparnos como tenemos que seguir actuando ¿ya? yo como asesor parece que también voy a tener que tener al abogado al lado digamos pero por supuesto digamos a lo mejor tengo que tener mi propio cumplimiento ¿ya? para ver cómo tengo que actuar digamos independientemente que no estoy dentro del sistema del cumplimiento pero de ese punto de vista creo que tengo que tenerlo para saber hasta dónde puedo llegar obviamente que participamos como asesorio como internos porque te hayamos contaminado respecto a la empresa o a las empresas que estamos asesorando o que estamos prestando nuestro servicio como proveedores no sé si tienen algo más que agregar respecto a esto yo creo que esto nos va a dar obviamente para tener algún otro taller en un tiempo en un tiempo más y a lo mejor puede ser un tiempo corto porque se van a entrar a producir muchas situaciones en cómo manejar esto absolutamente Héctor, Fernando, Franco ¿tienen algo más que agregar? Hay una pregunta que dice si esto tiene algún impacto sobre o tiene una relación con la legítima razón de negocio del 64 y cómo podía conectarse a mí no me cae la mano lo que sí es un derecho que da ahora ahora el tema el tema de la legítima razón de negocio digamos es transversal a toda la actividad hoy día se mira en la facultad civil que tiene impuestos internos de tasar una operación o en la falta de un efecto jurídico distinto de la alusión en el caso de la norma general antilusiva que tampoco es una acción penal pero lógicamente que una razón de negocio te justifica por ejemplo que el acto no es abusivo siempre es bueno tener una buena razón para tomar decisiones a nivel de la empresa hay otra pregunta ahí que habla de la contratación de seguros RC podría ser una acción preventiva o tomar una acción es que parece que los seguros no te cubren menos en Chile no quizás uno podría tomar seguro fuera de Chile para cubrir esa eventualidad y no sé hay que ver el costo en eso en el tema seguro es importante la pregunta y creo que lo habíamos comentado Fernando no me acuerdo exactamente pero Fernando tiene todas la razón no se asegura en Chile si se asegura en otras partes y lo que puede asegurarse también principalmente son los costos de defensa de un juicio que venga por esto y la empresa los costos del comiso de sus utilidades o de su patrimonio etcétera eso sí es importante asegurarlo pero aquí en Chile no hay ese seguro hay seguro está como decía Fernando por responsabilidad civil pero no por responsabilidad penal así es pareciera que no hay más preguntas sí efectivamente ya bien creo que estamos concluyendo ya ha sido una excelente exposición por parte de ustedes ¿cierto? y seguiremos obviamente en contacto y darle las gracias a todos los participantes una vez más y ya nos estaremos comunicando desde el punto de vista que es lo que vamos a hacer el próximo mes como taller tributario ¿ya? ya tenemos planteado algo por ahí pero se los vamos a comunicar oportunamente muchas gracias a todos gracias igualmente saludos cuídense muchachos el fuego está muy violento chao 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 chao